muy buenas que ya estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otro jueguecillo de DGames antes que nada muchísimas gracias por facilitarnos el código y vamos al lío vamos a el típico jueguecillo de dejar pulsado la x así que dejamos pulsado la x y automáticamente va a salirnos el platino por menos de tres euros y casi en menos de tres minutos de jumping parking así que vamos al lío que ya os digo lo que me gusta de este tipo de jueguecillo como siempre os digo es que ahora nos irán contando curiosidades de de la fruta del alimento del producto que está saltando la delicios mega delicios seguimos amazing delicios super mega delicios super mega amazing delicios ya estamos a punto de la mitad del platino más super mega delicios ahora empezamos ya con los trofeitos 500 semillas pumpkin, bueno, calabaza es una fruta es una fruta, no un vegetal ah, curioso, tío yo pensaba que era una verdura las calabazas tienen de 90 a 120 días para madurar son curiosos curiosos datos, eh hay 45 diferentes tipos de calabazas curioso el modo atlántico o el gigante atlántico la más larga puede rondar 50, puede crecer 50 pounds al día es edible no sé qué es edible imagino que será comestible, ¿no? bueno, estamos a punto ya de pumpkin la calabaza nativa del centro de América y México y ahora ya tenemos la primera fue hecha en ahora estoy muy hambriento y vamos a comer así que nada muchísimas gracias de nuevo The Game por facilitarnos el código si os ha gustado este tipo de contenido dale a like, compartir, suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós los datos la primera que es este tipo de contenido y fue la mujer con